¡Siebers! ¡Tenéis permiso! ¡Fuego a discreción! ¡UAV aliado en posición! ¡Cambio el cargador! ¡Vamos en cabeza! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Fuego a discreción! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Vamos en cabeza! ¡Va! ¡Una granada! ¡Entonces a la cegadora! ¡Recargando! ¡No te rindas, joder! ¡UAV aliado en línea! ¡El enemigo va en cabeza! ¡La ventaja es nuestra! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Sobras a tu familia! ¡Cambio el cargador! ¡Me tienen enfilado! ¡Va una granada! ¡UAV aliado en posición! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Estoy hecho polvo! ¡No me has visto venir, eh! ¡Cambiando cargadores! ¡Cambio el cargador! 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 ¡Paquete de ayuda aliado en la zona! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Te estoy recalando m***a! ¡Tengo que curarme! ¡Misil de crucero aliado listo! ¡Ahí! ¡Te quedo cargando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Haz! ¡No! 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 ¡Tú cambias de cargador! ¡Tú recarjando! ¡Solicito un vuelo de recambio de cargador! Mina de racimo colocada. ¡Solicito un vuelo de recambio de cargador! ¡Solicito un vuelo de recambial! ¡Solicito un vuelo de recambio de cargador! ¡A la espera! ¡Nuestro AUV está sobre la zona! ¡Viene! ¡Que tengo una! ¡Viene! ¡A la espera! ¡A la espera! ¡A la espera! ¡No! ¡OAV enemigo activo! ¡Mediagos! ¡Recargando! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Va una granada cegadora! ¡Cambio el cargador! ¡Me alcanzan sus disparos! ¡Enemigo en la zona! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! ¡Cambio el cargador! Se están retirando, no os detengáis Mina de racimo situada UAV enemigo en cinta UAV aliado en posición ¡Ni mismo muerto! Misión cumplida, estupendo trabajo Baja confirmada Eliminad a enemigos y coged sus chapas para ganar Te seguiré hasta el final El liderazgo es nuestro Bienvenidos a nuestro canal Toma Hot Línea dura activa. Línea dura. Línea dura. ¡Gracias, control! ¡La gota se pone fea aquí! ¡Recargando! ¡Granada! ¡Granada va! ¡Granada! ¡Granada va! 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 UAV aliado en posición Te estoy siguiendo Baja asegurada Cambio de cargador Cargando Granada va Blanco abatido Confirmada, enemigo muerto Muerto confirmado Para Cambio de cargador No es que estoy de tu equipo Lleváis media misión completada Seguid luchando Nuestro UAV está sobre la zona Mina de racimo colocada Recargando Chapa asegurada Baja confirmada Cargando Ojo al disparar Te cubro la retagüe Cambio de cargador Cambio de cargador Formar Calgando Ojo al disparate metiste charging Después de ¡Baja confirmada! ¡Cargando! ¡Baja confirmada! ¡Enemigo muerto! ¡Cambio de cargador! ¡Baja UAV de respuesta activo! ¡UAV aliado en línea! ¡Apertura desplegada! ¡Necesito un vuelo de reconocimiento! ¡Recibido! ¡UAV en posición! ¡Gracias con cargador! UAV sin combustible. Volvemos a la base. ¡Recargando! ¡Queda un minuto! ¡Corto! ¡Viva del activo desplegada! ¡Muerto confirmado! ¡Paquete de ayuda aliado en la zona! ¡Cambio de cargador! ¡No! ¡No son mis disparas! ¡Llevan 30 segundos! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Ataque aéreo aliado en la zona. Chapa asegurada. Baja confirmada. Una confirmada. Una confirmada. Misión completada. ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muerto! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Yeah!